Air France se convierte en parte en una compañía de bajo coste. Desde este lunes es posible comprar billetes de la aerolínea a partir de 49 euros para una sesentena de destinos en Europa y el norte de África que partan o lleguen a París, Niza, Marsella y Toulouse. El cambio es resultado de la falta de éxito del modelo actual, tal como reconoce el mismo presidente de Air France, Alexandre de Juniac. De momento Air France está en medio de su plan Transford con unos recursos muy limitados que nos lleva a ser extremadamente prudentes. Por otra parte, el mismo responsable niega que haya negociaciones avanzadas para hacerse con el control total de la transalpina Alitalia, del cual Air France KLM ya posee el 25%. Para Alitalia, Air France KLM no ha abierto ninguna negociación con sus accionistas. Indudablemente apoyamos todos los esfuerzos importantes y muy remarcables por parte de Alitalia y su dirección para restablecer la situación y tendemos a pensar que las cosas van por el buen camino. A partir del 13 de enero, Air France KLM podría comprar totalmente a l'Italia ya que se permite a los accionistas ante la aerolínea transalpina ceder libremente sus acciones. La prensa italiana ha especulado estos días con que la aerolínea francesa aprovecharía esta posibilidad después de haber entrado en el capital en 2008. Qualquer decisión que tome Air France sobre l'Italia será crucial para la supervivencia de la aerolínea italiana. Giovanni Maggi, Euronews, Parigi.